¡Suscríbete! 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 ¡China! ¡Séllate! ¡Séllate! ¡No hay nada de ahí! 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 ¡Picha! ¡No hay nada de ahí! ¡Está muy sospechoso! ¡Está muy sospechoso! ¡Amane desgraciada! ¡Pero hoy sí me la voy a cuajar! ¡Hoy sí me la voy a cuajar! ¡Qué bueno! ¡Me voy a esconder! ¡Estoy feliz! ¡Se fueron sin mi permiso! ¡No hay nada de ahí! ¡Dé paso! ¡Ajá! Vaya la pido. Felicito ¡Que no se fue! Crécenme! Me iban a dar agua, me lo voy. ¡Tanto que hago con ustedes pçícabá! делo como a ustedes que no se vayan Imagínense como yo pago a esta bella día y noche para que a ustedes no les falte nada ni ustedes así me pagan somos las hijas desconsideradas por su mamá tanto que el trabajo me depedo tanto y esta me cuesta arreglarme y ustedes no, no, no me toquen pese ¿saben qué? voy a dormir eso me pasa por la de toda la libertad de mi ser uno de madre siempre la que más solo no con su lo que podemos hacer es repartir nuevos filtros y sacarle porque si no vamos a estar llamando números que no están ya con los llaves de ahora ¿por qué no rapesas? ¿sí? ¿qué tiene? ¿qué tiene, Cataleya? ¿cataleya? ¿me pasó algo? ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? ¿se acuerda? ¿se acuerda? ¿sí? ¿ayer fue? ¿pasó algo? ¿qué te pasó? ¿te dio diarrea? ¿no? ¿quién te dio? ¿qué le pasó? ay, eso es una fea no ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¡todo! me di la pata ¿a dónde? ¿a dónde? la pata de ella abajo la pata de ella hoy le voy a decir a mi mamá no, por favor no, mi mamá me va a pegar levantate ¡mami! ¡ah! la pata de ella me hizo los patos por el amor de Cristo Jesús santo niño de la torre para que llore por él toda la noche a ver dos de las dos la pata de ella la pata de ella ¿sabes qué? ustedes están muy chiquitas voy a ir a hacer el oficio voy a hablar yo con ella ¿qué hiciste, hija? tanto que te he cuidado todos estos años, hija ya tenés 30 años sigo yo tanto que te he cuidado ¿por qué hiciste esta buena, hija? yo tenía que esperanza que llegara a los 40 por lo menos así hija ¿por qué hiciste, hija? compra a ella ay, con ese mono un pago sin nada que hacer con ese bicho malo fue ay, con ese mono que te fuiste a meter por lo menos un bicho como ese mecánico que te va a ir en el 4K por lo menos con ese, hija pero con ese bicho un pago ay, no con ese tan por lo menos por lo menos que te fuiste un picho malo que te fuiste a meter pero mira uno de madre así me toca a mi hija mamá ¿dónde me echó la pata para Cataleya? hija, vaya si me empieza por favor mire, hija uno de madre siempre lleva la parte más dolorosa pero ¿sabes qué, hija? a pesar de todo eso yo te sigo amando porque siempre vas a ser una niña no importa pase lo que pase tú te amo perdóname te amo con todo mi corazón yo también te amo hija yo también te amo ¿por qué te amo a ella acompañar a todos no soy loca para acompañar sí, 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 mucho de nada de nada Cataleya así me va a decir Cataleya Cataleya bueno gracias Cataleya y no andes metiendo las patas ok ok, ahora vamos a recibir a nada más y nada menos que desde México al charro al changarro papi chuga que va a cantar una canción para las madres chingadas vamos a cantar un aplauso eso para ti que van todos y todas las patas y madres que hay muy buenas noches espero que se estén pasando muy bien que estén disfrutando del evento y los que hayan disfrutado más déjela venir el DJ se equivocó ¿qué Brutuk? ¿qué Dici? ¿qué Dici? ¿qué Dici? oye no qué Dici oye ¿qué Dici Dici ¿qué? Dici ší doy histórico ¿qué Dici Fifty estamos coding ¿qué Tommy pudo ¿qué working ? Madrecita querida Mil perdones te pido Si por esa traidora Te dejen del olvido Y ya ves madrecita Con lo mal que ha pagado Solo tu me comprendes Solo tu me has amado Vuelvo a ti madrecita A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Mi arma hecha pedazos Esta canción es dedicada para todas las madres Y sea un presente hoy en este día Espero que la disfruten Junto a ti todo tengo Amor tierno y sincero Y no obstante mamita Ella es falsa y la quiero Como tu a mi me quieres Pobre, malo y perdido Y yo a ella la quiero Pero olvidarla no puedo Vuelvo a ti madrecita A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Mi alma hecha pedazos Y a curar si es posible Y a curar si es posible Mi alma hecha pedazos Y a curar si es posible Mi alma hecha pedazos Y a curar si es posible Y le doy la gracia a Dios Al cielo y al destino Por haberte puesto en mi camino Te amo mamá Una semilla yo encontré Y luego la sembré Y luego la sembré ¿Qué será? ¿Fruta o flor? Veo que crece mi maceta Clavel, rosa o violeta Veo hojas, brotes y tallo Me pregunté ¿Será que está lista para mayo? Hoy en este día Recordamos y celebramos A través del mundo entero Decimos Mamá, te quiero Una semilla yo encontré Y luego la sembré Toma esta rosa Que sembré con tanto amor